Buenos días, mi nombre es Alejandro Padilla, soy subdirector del Área de Análisis y Estrategia. En esta ocasión me gustaría hablarles de los UDIBONOS como una buena estrategia de inversión defensiva contra la inflación. El nombre de UDIBONOS responde a la característica más significativa de este instrumento, al ser un bono de desarrollo del gobierno federal denominado en unidades de inversión, también conocidas como UDIs. Es decir, tiene como finalidad proteger a sus tenedores contra el incremento de la inflación al mantener constante el valor real de sus inversiones y ofrecerles rendimientos reales. Los UDIBONOS fueron creados en 1996 y son un instrumento de inversión que protegen al tenedor ante cambios inesperados en la tasa de inflación. Los títulos se colocan mediante subasta en la cual los participantes presentan posturas por el monto que desean adquirir y el precio es denominado en UDIs, que están dispuestos a pagar. En la actualidad se pueden realizar operaciones de compra-venta en directo y en reporto con estos títulos. Además, pueden ser utilizados como activos subyacentes en los mercados de instrumentos derivados como son los futuros y opciones. Las compra-ventas en directo de estos títulos se pueden realizar ya sea cotizando su precio al valor de rendimiento o mediante la convención normal, que es el rendimiento al vencimiento. Tiene un mercado secundario amplio, aunque menos líquido que otros mercados como lo son los CETES o BONOSEN. Estos instrumentos pagan una tasa de interés real fija cada seis meses. Las ganancias de invertir en estos instrumentos pueden venir por dos vías. Por la tasa de vencimiento al rendimiento real y dos, por las ganancias derivadas del incremento de las UDIs. Es decir, el incremento en la inflación durante la vida de la inversión o el instrumento. Por ello es que representa una buena estrategia defensiva contra la inflación. Por las características de este instrumento y del mercado secundario, es un papel ideal para los inversionistas institucionales, como lo son las aseguradoras y los fondos de pensión, así como para inversionistas que quieren proteger el valor adquisitivo de una inversión contra el incremento de la inflación. De acuerdo a la información más reciente publicada por Banco de México, el total en circulación de los UDI bonos actualmente es de $154 mil millones de pesos, de los cuales 89% se encuentran en manos de inversionistas nacionales y el restante 11% en manos de extranjeros. Si desean más información de este producto, los invito a contactar a cualquiera de los asesores de nuestro grupo financiero, quien con todo gusto podrá orientarles. Les recuerdo que mi nombre es Alejandro Padilla y soy subdirector del área de análisis y estrategia. Hasta pronto.